Música Todavía quedan entradas para asistir al concierto que ofrecerá la formación cubana Vocal Sampling en el Teatro Auditoria Wimes a las 8 y media de la tarde para presentar los temas de su nuevo disco Así de Sampling y repasar los éxitos de sus trabajos anteriores. Música Las entradas a un precio de 18 euros se pueden adquirir en las Casas de la Cultura de Wimes, Cruz Arinaga, Arinaga en la página web www.en3.es y en la taquilla del Teatro Auditoria Wimes una hora antes del comienzo del concierto Música Vocal Sampling, nacida como un juego de sonidos entre compañeros de un instituto académico se ha convertido con los años en una de las agrupaciones vocales contemporáneas más sorprendentes de Cuba Su propuesta está fuera de lo común, los músicos integraron el sonido de los instrumentos para crear un novedoso género musical en donde no solo la voz del cantante y los coros son cantados sino también las trompetas, los pianos y las percusiones Activos desde 1989 ya con una cuarta generación estable en formato de sexteto pero siempre bajo el mando de su director René Baños Pascual el conjunto acumula seis discos y un repertorio que va desde Silvio Rodríguez hasta The Police Su último disco de estudio llamado así de Sampling resume un estilo que los emparenta con créditos como Boy McFerring con quien compartieron escenario en 2015 Vocal Sampling son René Baños, director musical, compositor y arreglista Reinaldo Sandler, tenor, Oscar Porro, bajo, Luis Alberto Azaga, tenor Héctor Crespo, tenor y Pedro Guillermo Bernal, percusión vocal Los tres aceites de oliva virgen extra oro canario, fincas, los barros y cacerías de misas producidos en el municipio de Aguímez se exhiben estos días en el Salón Gourmet de Madrid El Cabildo de Gran Canaria lleva al Salón Gourmet de Madrid las exquisiteses de más de 70 empresas, más del doble que el pasado año cuando los productos isleños desembarcaron por primera vez en la cita y más diversidad, incluyendo apuestas innovadoras como el agua de niebla y más de 1.800 tapas de los cocineros Oscar Dayas y Davidoff Lugo para que los asistentes puedan saborear las elaboraciones de la tierra El stand de Gran Canaria, Me Gusta, situado en el espacio de Canarias permitirá las marcas de quesos, vinos, aceites, mermeladas, cafés y rones darse a conocer en el resto del territorio español y demostrar los sabores únicos que pueden encontrarse en Gran Canaria En el stand se combinarán las sesiones de microcatas y armonización de sabores con demostraciones de la elaboración y el emplatado de las tapas de los cocineros que utilizarán quesos, frutas y verduras, pescados o mermeladas Además los sumillers de Gran Canaria participarán en el certamen de Madrid Gourmet con los mejores vinos y quesos 48 personas desempleadas del municipio de Agüímez 22 hombres y 26 mujeres realizan labores de peones de obras en general y de jardinería dentro del programa denominado Agüímez Emplea 2017 Dicha iniciativa está financiada por el programa de colaboración entre la comunidad autónoma de Canarias y el Cabildo Gran Canaria con los ayuntamientos de la isla para la ejecución de un plan de empleo para unidades familiares sin recursos con cargo al FEDECAN, Fondo de Desarrollo de Canarias Línea Estratégica 3, Apoyo a la Empleabilidad Este programa cuenta con un presupuesto total que asciende a 355.109 euros de los que el Cabildo Gran Canaria concede una subvención de 177.273 y los 177.836 euros en restantes los aporta el Ayuntamiento de Agüímez Durante los seis meses que dura el programa desde el 27 de noviembre de 2017 hasta el 26 de mayo de 2018 se ejecutan obras y servicios de competencia municipal que se centran en las siguientes áreas caminos rurales y reales mejora y limpieza del litoral rehabilitación de espacios recreativos y naturales mejoras del paisaje municipal erradicación de especies invasoras actuaciones de mejora de concienciación medioambiental y limpieza y rehabilitación de zonas municipales La elección de la alegoría de los carnavales de la Villa de Agüímez para el próximo año tuvo lugar en la reunión de la Comisión del Carnaval celebrada ayer martes 8 de mayo para valorar los actos celebrados en las carnes tolendas de este año En la reunión estuvieron presentes el concejal de festejo Samuel Molina Melián personal de su departamento y representante de todos los colectivos que participan en estas populares fiestas del municipio de Agüímez Un año más, la alegoría de las carnes tolendas del próximo año se eligió por consenso de todas las personas presentes en la reunión que votaron la temática Agüímez, un carnaval de villanos y villanas de las ocho propuestas presentadas La Consejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Agüímez y el Instituto Canario de Monación y Hemoterapia aprovecharon la reunión de la Comisión del Carnaval para invitar a todos los colectivos a que participen en las actividades que se organizan en el municipio con motivo de la designación de Agüímez como sede del Día Mundial del Donante de Sangre en la provincia de Las Palmas Hemos venido para hacerles la propuesta de si quieren participar tanto en la formación como en la donación entonces para que ellos también ya hagan una reflexión todos los colectivos y participen de forma activa también el 9 de junio El fin último de todo ello, el objetivo final es tener un donante, una persona que dona sangre y tiene un gesto de solidaridad hacia la comunidad que es muy importante Recordar que los próximos carnavales de Agüímez, bajo la alegoría Agüímez un carnaval de villanos y villanas se celebrarán del 23 de febrero al 17 de marzo de 2019